Fue un físico alemán que dedicó su vida al estudio de leyes que rigen el comportamiento del universo como también sus trabajos fueron pieza clave para sentar las bases de la física moderna, la relatividad, la cuántica como también para entender todo aquello relacionado a la cosmología acompáñame a descubrir un poco más sobre Albert Einstein mi nombre es Luis y esto es Mito Dato Albert Einstein nació el 14 de marzo del año de 1879 fue hijo de un empresario pero cuando la empresa familiar quebró en 1894 se mudaron a Milán en Italia a los 5 años su padre le regaló una brújula y eso despertó su interés por la ciencia porque entendió que si la aguja siempre apuntaba al mismo sitio entonces estaba impulsado por una fuerza muy grande Einstein no fue un gran estudiante y sus notas siempre fueron algo mediocres su verdadero interés eran las ciencias y las matemáticas y eso lo llevó para que en el año de 1900 se graduara como maestro escolar de secundaria en matemáticas y física después de un periodo laboral como profesor durante dos años Einstein empezó a trabajar en la oficina suiza de patentes mientras tanto también trabajaba en su tesis doctoral que presentaría en 1905 fue a partir de ese momento cuando se dedicó a escribir artículos que empezaron a despertar el interés de la comunidad científica el tercero de estos artículos fue donde expuso sobre la teoría de la relatividad en la que estaba trabajando durante muchos años apoyándose en esta teoría Einstein pudo comprender muchos procesos de la naturaleza desde el movimiento de los planetas hasta la razón de existir de la gravedad su reconocimiento a nivel mundial llegó en el año de 1919 cuando estas teorías llegaron a oídos de los integrantes de distintas sociedades científicas todo esto culminó en 1921 año en el que ganó el premio Nobel de física gracias a su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico que constituyó las bases de la mecánica cuántica en 1933 con el ascenso de Hitler y teniendo en cuenta sus raíces judías Einstein se exilió a Estados Unidos una vez ahí se unió al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton donde continuó con sus investigaciones en 1939 Einstein advirtió a Franklin de Roosevelt el entonces presidente de los Estados Unidos de que los alemanes podían estar trabajando en la creación de una bomba nuclear esto provocó que el gobierno estadounidense iniciara el proyecto Manhattan en el que se usó la información y los estudios de Einstein para la obtención de la bomba atómica Einstein se arrepintió de que sus estudios hayan sido utilizados para la creación de armas de esas características sin embargo se sintió aliviado de que los nazis no lo hayan hecho primero posteriormente Einstein siguió trabajando en sus estudios acerca de la mecánica cuántica y otros en los que intentaba encontrar teorías que explicaran la naturaleza del universo durante el resto de su vida y a pesar de que tuvo que vivir dos guerras mundiales siendo durante la segunda el momento en que emigró a Estados Unidos para siempre continuó dedicándose a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo por toda su trayectoria obtuvo mucha fama y prestigios mundiales como científico lastimosamente falleció un 18 de abril de 1955 a los 76 años a causa de un derrame interno provocado por un aneurisma en la aorta abdominal bueno espero les sea parecido sumamente interesante este video no se olviden de compartirlo ponerle like y suscribirse en el canal mi nombre es Luis y esto fue Mito Dato no se olviden de suscribirse en el canal